El presidente, que es un hombre sosegado, que es un hombre calmado, pienso que en este caso tuvo un exabrupto, porque David Sosa es un senador de la República y como senador de la República representa un poder del Estado diferente al poder ejecutivo. De manera que si apoyándose en lo que dice la Constitución, de que toda expropiación por causa de utilidad pública requiere una compensación, el gobierno debe haber planificado previamente ese aspecto. Claro, lo fundamental en este caso es la construcción de ese muro. En estos momentos toda la sociedad dominicana está de acuerdo con ese muro por una razón muy sencilla, porque el Estado haitiano colapsó y no puede garantizar hoy día ni siquiera la seguridad de su presidente, que fue muerto en su propia cama. Por consiguiente, nadie en Haití está seguro. Y de que eso pueda eventualmente venir a la República Dominicana es deber de un gobierno protegerlos. Y por eso hoy día nadie se opone a la construcción de ese muro, porque Haití representa hoy día un riesgo a la seguridad interior de la República Dominicana. Entonces, la gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro. Y que se habla de que se han construido tantos kilómetros y usted va y eso parece como que se está iniciando. El senador ve otro ángulo del tema, que son las personas que ven allá que le están quitando lo que tienen y no le están pagando en lo que se considera el valor de mercado. Eso es lo que le ha dicho, no es que esté agitando ni creando el mal, sino viendo otro aspecto del problema. No se opone al muro, la fuerza del pueblo no se opone a la construcción del muro. Lo ven en estos momentos como una necesidad. Alguien dirá, ¿y por qué cuando usted fue presidente no lo construyó? Porque en mi época el Estado haitiano no había colapsado. Porque en mi época la MINUSTA estuvo en Haití durante 10 años y mantuvo orden y control y nunca se vio el riesgo de que un colapso pudiera revertirse hacia la República Dominicana. Tan sencillo como eso.